El Muisca Se cree que el Muisca se acabó en 1600 y reaparece en el siglo XX Y no, la presencia colonial, la presencia de la república siempre ha estado acá El Muisca 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 Ya hay historias Hay historias donde los abuelos, los hombres fueron los que dejaron perder las tierras Y las mujeres son los que los continuaron Tradición Muisca y ancestral muy presente El matriarcado Los abuelos pensaban que vendían cierto territorio y al final cada rato corrían la cerca O resultaba que aparecían unas escrituras diciendo, por ejemplo, yo vendo un metro Pero en las escrituras decía una hectárea o dos hectáreas Como nuestros abuelos no sabían leer y escribir, pues así los desapropiaban o eran amenazados Entonces muchos indígenas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, están viviendo en otras localidades actualmente La mayoría de la gente tenía la concepción de que ser indio es ser patirrajado, incivilizado, atrasado Y es que muchos de los abuelos, de los tatarabuelos y bisabuelos tuvieron que en serio sufrir maltrato físico O sea, la lengua acá no se eliminó de manera bonita, la cultura no se eliminó la usurpación Cuando comienzan a usurparse es hablar con la mayoría de la gente de cómo se robaron tierras De cómo habían maltratos, de cómo habían cosas, no es una historia muy bonita de contar ¿Ustedes vieron qué hizo el abuelo aquí cuando llegó? Empezó a despejar aquí, ¿cierto? Empezó a hacer aquí para podernos sentar Allá, matica allá, matica para allá Así nos tocó a nosotros Coger el machete y empezar a abrir la trocha Que un día nuestros abuelos dejaron olvidada Pero no la dejaron olvidada porque ellos quisieran Sino porque fueron los obligados Fueron obligados a dejarla Hoy hablamos español Pero no somos españoles Desafortunadamente nos obligaron a hablar esa lengua prestada A través de unos diccionarios que aparecieron por ahí Estamos diciendo que esa es la lengua nusca No sabemos si es verdad Porque todo eso está escrito ahí en papel Entonces, estamos en un proceso de resurgir Volver a vivir El cabildo que representa la comunidad indígena nusca de Bozo Tiene como prioridad la defensa del territorio Porque a partir de la defensa del territorio Vienen otras acciones inherentes Que tienen que ver con la reivindicación cultural del mismo cuadro Este es un territorio que ha sido ocupado de manera formal e informal Por otras personas que no son indígenas Eso nos ha conllevado a desarrollar estrategias de coexistencia con esas otras personas Y sí, que no entienden ni conciben el tema indígena como es Por ejemplo, en el tiempo de nosotros criábamos gallinas, criábamos ovejas, ganados, marranos Ahorita no se puede criar ni un mosca Que ni siquiera una mata Se lo llevan, sí señor Y cuidado vaya uno a cerca El agua que consumíamos era del río Para la comida, para todo Era del río Y ya pues poco a poco se fue contaminando, contaminando No había donde trabajar Nosotros que teníamos nuestra huerta O los vecinos de cerca a la casa que tenían sus cementeras Sembraban Porque todos ellos tenían su finca y sembraban Cilantro, cebolla, espinaca, lechuga Cuando Suba deja de ser ese pueblito entre comillas Y lo anexan a Bogotá sobre el año 54 La urbanización fue muy rápida, fue muy rápida, fue muy rápida Yo apenas tengo 26 años y todavía tengo la visión de mi abuelo con la vaca Tengo la visión de las ovejas por acá Tengo la visión de la gente, de los mayores sentados De otro tipo de relaciones muy diferentes a la que se vive hoy en día Los principios actuales de nuestra historia nueva Comienza hace unos 20 años, 25 años Comenzaron nuestros abuelos y nuestros líderes a buscar modelos Para ser reconocidos como pueblos indígenas El Cabildo tiene un proceso de reivindicación cultural Desde el año 95 aproximadamente Y hasta el año 99 se logra el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior A través del Polio 4047 que le da al Cabildo El Cabildo Muisca de Suba incluso es el primer Cabildo indígena dentro de una ciudad en todo Colombia Nosotros fuimos el primero, el año 91 fuimos el primer Cabildo indígena reconocido Reconocido Y eso fue un golpe interesante Porque eso llamó a muchos académicos y mucha gente que llegó acá también a saber como muiscas Pero los muiscas ya no existen ¿Y indígenas en ciudad? ¿Cómo es eso? Aquí tenemos el Cusmuy que es nuestro centro de sanación Tenemos nuestro centro de medicina Tenemos nuestra huerta y tenemos nuestra casa de gobierno La casa está constituida por dos puertas Una de entrada y una de salida La entrada es por donde entra el sol a las seis de la mañana Y la otra es por donde se oculta el sol a las seis de la tarde Hay veinte palos que significan los diez dedos de las manos Y los diez dedos de los pies Y cuatro estantillos que están en el centro de la maloca O del Cusmuy que significan Uno la tierra, el otro el agua, el otro el oxígeno y el otro el sagrado fuego Y el tamuy que es el que está regido con el cielo y la tierra Entonces aquí es un microcosmos Se hacen círculos de palabras, se hacen rituales, se hacen pagamentos Se hacen nisaquechis, se hacen mortorias Y también se reciben las medicinas de todos los territorios a nivel nacional Los mayores, mayores de algunos pueblos de sus territorios de origen Como son los Inga, como son los Huitoto, los Huitoto Murui Como son los Ugua, como son los Huigua, como son los Aruacos Ellos han ayudado incluso a revitalizar y al despertar, al renacer muisca A partir de la tradición y la ancestralidad En los años noventa aproximadamente unos abuelos amazónicos, unos caciques Llegaron a la ciudad y fueron parte importante en la estructura de reivindicación y recuperación del pueblo muisca en la ciudad Y esa materialización de esa lucha y ese proceso es lo que hoy se conoce como la maloca monifue bruca Que traduce hijos de la abundancia, que está ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá Al llegar al español se guardaron muchos canastos en diferentes pueblos del país Nuestros abuelos ancestrales han venido haciendo un trabajo grande Para seguir entregando el conocimiento y el recordar de nuestra medicina ancestral A pesar de utilizar medicinas que son propias de otros pueblos Estos se han vuelto como los mecanismos para poder recordar lo que era el ser muisca Porque es que aquí también tenemos una realidad y es que nosotros después de la disolución del resguardo Hay un proceso de culturización que solo hasta el año 93 más o menos empieza a recrear y a despertar El hecho de decir que somos indígenas muiscas y no campesinos Ayudamos a las personas en lo de las terapias Las terapias no es una terapia como cualquiera, son terapias espirituales Tenemos una ruta que la llamamos ruta del conflicto El paciente llega y lo primero que todo se le da un revestimiento ¿Qué busca con los médicos? ¿Qué busca con el chamán? ¿Qué busca con el taita? ¿Con el abuelo? Entonces así se le abre una historia clínica Pues nuestras abuelas acá, en su territorio, nuestras abuelas Ellas fueron las que iniciaron como la zona de plantas de rescate de nuestra medicina Entonces fue un proceso desde la comunidad que nuestras abuelas empezaron a formar y a buscar las plantas medicinales Para seguir buscando, rescatando nuestra medicina Fue comenzando por hacer el cultivero, cerrarlo y empezar a comprar las semillas para planturar Y luego trasplantar, hacer los surcos, abonar, sembrar y de ahí para adelante ya comenzó el cultivero Que nosotros fuimos las primeras personas que empezamos con el cabildo Nosotros fuimos 20 personas y nos tocó la lucha pues bastante para empezar Ir a una parte, ir a la otra Y bueno, había muchas personas de las que ahora se están sufriendo y todo Se reían, se burlaban, que las indígenas, ay ahora se volvieron indígenas Ahora no sé qué, nunca nos colaboraron El agua está siempre ligada a la cotidianidad también de lo que era ser muisca Y está ligada también a la espiritualidad de este territorio que es lunar Y la laguna es el sitio donde son los sitios de nacimiento De donde sale Bachue con el niño y donde retornan convertidos en serpientes Donde las abuelas tuvieron a los hijos en partos también acuáticos Dicen que el territorio de Suba es territorio de los muiscas Pero en realidad los humedales, las reservas, los ríos Pertenecen a manos de organizaciones privadas Quien administran y organizan e incluso administran mal Las luchas territoriales están vivas y están en medio de la ciudad Todavía están muy presentes, o sea la urbanización no se acaba Hoy mismo todavía sigue en lucha en medio de la organización Pues ya ahorita no se puede recuperar Ya ahorita no se puede recuperar, ¿no? Porque ¿dónde? Ya no van a ir a tu parto de esto para entregarnos Pero es un paso, es un paso donde se empieza a reivindicar Es un paso donde ahorita nos podemos empezar a generar nuestras fiestas, nuestros solsticios Como el de hoy, en el que estamos celebrando hoy Para generar una apropiación de la comunidad a través de su espiritualidad Y comenzar a reflejar ese plan de vida Como a sentarnos y venga, pensémonos bien Invitamos unos componentes económicos, unos componentes espirituales, culturales Recojamos esos insumos y comencemos a trabajarlos de nuevo Y pensando pues que ya vemos una generación de jóvenes que crecimos a través del camino Y crecimos como aprendiendo poco a poco de la identidad Que a nosotros ya no nos da pena reconocernos como indígenas Desde la enseñanza de los pequeños ellos quieren y les gusta aprendernos a mentir Les gusta, les nace de corazón servida a la humanidad El mantener el pueblo originario de este territorio Y es que Bogotá tiene una identidad Y esa identidad es una identidad y origina de los mismos Volver a retornar a través de la familia Retornar a través de las tradiciones, del encuentro, del tomar, del compartir, del vivir, del hablar Desde ahí se está haciendo Entonces han sido 25 años, 25, sí, 25, 24 años Donde el Cabildo ha sido esa figura organizativa y política Para que la comunidad pueda luchar por su territorio, luchar por su cultura y por su orgullo La luchar por su declaring son una feliz de Practice Ay, vamos a poner a todos, lo stickers como el paciente Sé que todo es de todos Y que tú no estás vivo en mí Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra Y atrapando, como todo en tu온ni Y camino a la eternidad Soy tu salvaje y no sé qué decir de este Tengo toda la escena de tus afueros de vener